Cristiano Ronaldo no necesitó de un periodo de adaptación para comenzar a brillar en el United, pero lo que sí tuvo que hacer fue cambiarse de casa. Este es Cracks y te presentamos el peculiar problema que tuvo el bicho cuando llegó a Manchester. Se sabía que Cristiano ya no estaba muy a gusto que digamos en la Juve y que el portugués cambiaría de equipo para la nueva temporada. Entonces comenzaron a sonar en la prensa los posibles destinos del bicho. Un regreso al Madrid, otro regreso pero al Sporting de Lisboa y por increíble que parezca, una vuelta a Manchester, pero no al United, sino al City. Por unos días desde Italia e Inglaterra se aseguró que Jorge Méndez, el agente del jugador, ya tenía todo arreglado para que Cristiano se convirtiera en refuerzo del Manchester City que como sabemos no pudo fichar a Harry Kane. El acuerdo de palabra duró solo unas horas pues el mismísimo Sir Alex Ferguson llamó a Cristiano para regañarlo y convencerlo de que regresara a la ciudad, pero al Manchester United. Y el resto es historia. En los últimos días de agosto los Diablos hicieron oficial el regreso de la leyenda y dos semanas después el bicho debutaba con doblete. Era el regreso soñado. Bueno, casi. Porque antes de todo esto, Cristiano se enfrentó a una situación digamos peculiar. Cuenta el diario inglés The Sun que el club le facilitó al comandante y su familia una mansión para vivir, como debe ser. Algunos dicen que la casa tenía un valor de 3.3 millones de libras, otros que en realidad costaba 8.2 millones de dólares. El caso es que era una propiedad de lujo para él, su pareja Georgina, y sus, por el momento, cuatro hijos. Todo eran risas y felicidad hasta que muy temprano por las mañanas algo despertaba a la familia. Y era cosa de todos los días. Un rebaño de ovejas, o mejor dicho, un ruidoso rebaño de ovejas pasaba todas las mañanas por el lugar. Digamos que hacían su caminata de rutina. La casa estaba rodeada de campos y en esa zona es muy normal ver pastar animales. Lo que al principio era una mera curiosidad se convirtió en un problema serio para Cristiano. Recordemos que dormir bien es una de las cosas que más cuida para conservar su físico al 100% a sus 36 años. La propiedad tenía un camino público que atravesaba el terreno y la calzada de enfrente permitía asomarse al interior de la casa. Ronaldo da mucha importancia al descanso y la recuperación física después de los partidos, por lo que decidió que lo mejor era mudarse de casa. Le dijo una fuente a The Sun. Así como lo oyen, Cristiano prefirió mudarse de casa a seguir siendo despertado por las ovejas todas las mañanas. Así que dejó aquella mansión de lujo por una casa aún más lujosa. La nueva casa del bicho está en Chesaire, en el área metropolitana de Manchester. Cuentan que tiene piscina, sala de cine, espacio para cuatro automóviles, jardines y sistemas de vigilancia de primer nivel. La propiedad estaría valuada en unos 17 millones de libras. Como ven, no es un mito. Cristiano valora bastante el tema de dormir y descansar bien. ¿Creen que Cristiano exageró al mudarse o simplemente lo hizo porque puede? Te la vemos en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle like. Yo soy Estefanía Coppola y nos vemos en el siguiente video.